Unidos, Amigo Óptimo Plus y Frontera Telcel es la red XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20 mil 829 Herida de bala en un pie terminó una persona en un restaurante de Tabasco 2000 Luego que unos delincuentes ingresaron al establecimiento para asaltar a dos comensales que retiraron dinero de un banco Asaltado fue un transportista que cargaba 2.500 pollos en un tórtan en Cunduacán La unidad fue localizada cerca de Jalpa sin las aves El ejército asumió la revisión de pipas que circulan en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos Y caminos vecinales de la zona como parte de las medidas para combatir el robo de combustible Informó la trigésima zona militar La población se siente insegura ante las autoridades como refiere el Inegi Reconoció el secretario de gobierno Raúl Ojeda Coordinador de la bancada del PRD en la próxima legislatura local Fue nombrado ayer José Antonio de la Vega con el respaldo de 12 de sus 13 compañeros diputados electos Juan Manuel Fósil no asustió al conclave Al ser designado líder de la bancada PRDista, José Antonio de la Vega será el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local por el primer año de la legislatura en 2016 El PRD y ninguna otra bancada tendrá la mayoría absoluta en la nueva legislatura Por ello buscarán el consenso y diálogo con sus aliados y otras fracciones incluyendo el PRI y el PBN manifestó de la Vegas Mitia De la Vega señaló que los tiempos de los madruguetes y el vaso legislativos ya pasaron al descartar que el PRD busque conformar una mayoría artificial El militante del PRD se convertirá a José Antonio de la Vega porque desde hace tres meses solicitó su registro, anunció la dirigencia estatal Cambios en la Secretaría de Desarrollo Social, Jorge Guitar es el nuevo subsecretario de Desarrollo Social en sustitución de Freddy Castañeda Guitar Patiño se desempeñó como secretario particular de la directora del INJUTAP, Joana Sánchez Y en el pasado proceso electoral participó como candidato a diputado local plurinominal por Morena A su vez, Freddy Castañeda fue nombrado subsecretario de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración Ana Julia Hernández, designada presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Al corte del mes de agosto pasado, más de 39.000 solicitudes de trabajo recibió el Servicio Estatal de Empleo Pero solo 9.000 tabasqueños lograron ocuparse, reportó su titular Alicia Cabrales 108.000 tabasqueños aún no saben leer y escribir en Centro Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y Macuspana Se concentra el mayor número de ellos, reportó el IEAT Más de 3.000 personas dejarán de cobrar en corazón amigo al vencerse la prórroga para realizarse la prueba de vida En desacato a la ley estaría incurriendo la SCT, se otorga recursos a la Aires Carrera y José Luis Montoya Advirtió la defensa de Rubén Salomé Cárdenas De acuerdo con la defensa, el lunes pasado el Tribunal Unitario emitió una nueva sentencia Donde se determinó dejar vigente las medidas cautelares para que la SCT no realice ningún trámite con la Aires Carrera Hasta las últimas consecuencias, advirtió, llegará el Sindicato Independiente Democrático del Cobatab Para que la dirección cumpla con diversos pagos de prestaciones a los trabajadores En silencio administrativo incurrió el Instituto de la Juventud de Tabasco Al negarle en seis ocasiones información a un ciudadano, destacó el Itaí Hoy viernes se prevén lluvias de muy fuertes e intensas de 150 milímetros para Tabasco Habrá descenso de temperaturas por el frente frío número 3 Los resultados de la segunda fase de la Ronda 1 abren nuevas posibilidades a las empresas locales La Secretaría de Economía ya emitió las bases de cómo participar, señaló la delegación Tabasco El secretario de Gobierno, Raúl Ojeda, celebró la designación de Georgina Trujillo Como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados Federal En una década Estados Unidos se convirtió en un exportador neto de energéticos ¿Y qué cree? México en su principal cliente El precio de la gasolina disminuirá a partir de enero, aseguró Luis Videgaray en su comparecencia ayer ante la Cámara de Diputados Además el secretario de Hacienda pidió a los diputados no aumentar impuestos Y los exhortó a actuar con responsabilidad ante un contexto internacional complejo El presidente Enrique Peña nombró y tomó protesta a Andrés Macié como coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República Silvano Aureoles asumió el gobierno de Michoacán La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que debido a problemas informáticos Se suspende temporalmente la agilización del trámite del pasaporte online Fue puesto en órbita el satélite Morelos 3 para conectividad móvil Y un hombre abrió fuego en una universidad de Oregón y mató a 10 personas e hirió a otras 7 El agresor fue abatido, esto en los Estados Unidos 7 de la mañana, 5 minutos y en los deportes Javier Mascherano fue citado a declarar como imputado por fraude y evasión La sub-22 del Potro Gutiérrez en frente a hoy a Costa Rica en el torneo proolímpico Cuba y Panamá en el torneo en el juego inaugural Empataron a un gol, Estados Unidos derrotó a Canadá 3 goles a 1 En la Europa League el Villarreal derrotó al Pilsen 1 por 0 Y el Pauk empató a 1 con el Borussia Dortmund El Tuca convocó a los lesionados Andrés Guardado y Rafael Márquez para el partido ante Estados Unidos Greta y Tijuana buscarán ganar en el inicio de la fecha 12 del torneo de apertura 2015 Mientras tanto en el ascenso hoy Lobos Babes recibe a la UDG, Zacatecas a Sonora Atlante a Tapachula y Mérida a Coraz Tepique La FIFA suspenderá de toda competición en Ecuador Si la federación de ese país no aplica la deducción de 20 puntos en el torneo local Al deportivo Quito por una deuda con el futbolista colombiano Néstor Salazar Jafet Amador fue nombrado el jugador más valioso de la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol Y en grandes ligas los Yankees lograron su victoria a 10.000 Y aseguraron un lugar a la postemporada Al derrotar anoche 4 carreras a 1 a los Medias Rojas de Boston En otros resultados Baltimore 6 a 4 a Toronto Los Doyers 3 a 2 a San Francisco Y Texas le gana a Los Angelinos 5 carreras a 3 en la NFL Baltimore remontó y venció los aceleros de Pittsburgh 23 a 20 En tiempo extra Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días